Presentamos el candado de seguridad para la protección de la zona de carga de los vehículos comerciales llamado Gate Lock Van Modelo Courier. Para su fabricación, Block Sha utiliza una barra de acero mecanizada, tratada y endurecida térmicamente para su resistencia al corte y al taladro. Sucesivamente, se aplica un tratamiento superficial de niquelatura química para defenderlo de los ataques atmosféricos. Para su funcionamiento, se utiliza un cilindro de seguridad induplicable y certificado en base a las normas europeas. ¿Cómo funciona? Utilizando una de las tres llaves entregadas con el producto, donde la insertamos dentro del cilindro de seguridad y girándola 180 grados, el candado se abre. Para la extracción de la llave, debemos girar nuevamente a la posición original y la llave se extrae sin problema. Una vez extraída la llave, el candado está accionado para su cierre. Con solo empujar las puertas, el candado se cierra de forma automática. El candado gatelock van se instala de forma permanente sobre las puertas traseras o laterales corredizas del vehículo comercial. Y para su mayor resistencia al ataque, se instalan placas de refuerzo en acero dentro de los paneles interiores de las puertas. Una vez instalado el candado, su apertura desde el interior de la zona de carga del vehículo será posible accionando el cable de emergencia conectado con el mecanismo de cierre del candado. Una vez accionado el cable, el candado se abre de forma automática. El cable de emergencia está recubierto y reforzado por un conducto en acero, lo que impide el corte del mismo y evita eventuales intentos de apertura desde el exterior del vehículo. Gatelock van Courier se instala sobre vehículos comerciales de hasta 3,5 toneladas o 3.500 kilogramos. Gatelock van Courier Gatelock van Courier Gatelock van Courier